Porque es un evento muy importante del sector, consideramos que tenemos que estar aquí presentes, sobre todo donde se pueden dar bastantes inercias con otros proveedores de otras empresas, que nos parece bastante interesante e importante. Es un punto de encuentro de un montón de promotores de eventos y de festivales, y por tanto creíamos que debíamos estar en un sitio en el cual se mueve todo nuestro negocio. Es el décimo año que venimos, hemos sido primero un poco espectadores, también hemos expuesto en varias ocasiones y sabemos que es un encuentro muy importante de profesionales y conocemos también a mucha gente, a muchos promotores que vienen, es un momento en el que también podemos vernos fuera de lo que son los eventos y poder intercambiar impresiones y opiniones que muchas veces en los eventos por el estrés no nos da tiempo. Y aquí es un buen momento para vernos, para charlar y un poco para hablar de nuevas experiencias y de nuevos proyectos de cara al próximo año. Venir al BIME es una experiencia impresionante porque contactas con muchos promotores que normalmente no tienes contacto con ellos más que por teléfono y tal, ¿no? Entonces es una forma muy agradable de hacer equipo entre todos para que lo que es el show, al final estemos todos más en unión, ¿no? Darnos a conocer, que nos conocieran. Hay mucha gente que conocemos de Maze y que luego no conocemos personalmente y creo que está súper bien el BIMETEC, que es donde estamos, que es una súper idea y vamos, el poquito tiempo que llevamos aquí estamos encantadas. Para ampliar un poquitín el mercado que topamos aquí en la zona norte de España y conocer un poquitín más todo el mercado nacional e internacional. Es una manera también de que se nos conozca más un punto de encuentro para reunirnos con empresas que se dedican a eventos. Nos ha parecido una buena oportunidad este stand para dar a conocer lo que nosotros hacemos. Para presentar nuestro producto, para tener reuniones con futuros clientes, cerrar negocio como estamos aquí todos y bueno, también pues para ver si podemos realizar futuras colaboraciones con otras empresas complementarias a la nuestra. Necesitamos pues tener el contacto con todas las personas y con todos los festivales que por aquí pasan a diario. El contacto y seguramente nos reuniremos porque vamos todos un poco unidos. Bueno, lo que queremos básicamente es conocer al máximo número de promotores que les pueda interesar nuestra tecnología y por supuesto contactar con ellos para un posible negocio. Afianzarlos como clientes y poder darnos a conocer a otros festivales que no nos conocen. Sobre todo es bueno pues estar presentes y pues a nivel negocio pues lógicamente entablar una relación más directa. Que nos salgan muchos clientes, muchos artistas y mucho más trabajo para el año que viene. Tenemos expectativas de que la gente conozca un poquito lo que ofrecemos y creemos que nos va a permitir crecer seriamente. Muy gratificante la experiencia, estamos conociendo a un montón de gente, gente de toda España, proveedores, promotores y muy contentos y bueno, sin lugar a dudas repetimos seguro, seguro, seguro una próxima edición.